Ok, estamos en el tiempo de las baladas, aquellas baladas épicas de Vélez. Quiero cantar una que a mí me gusta mucho. Si tropezo con la letra se va a disculpar. Por lo tanto me traje un machetito para mirar. Quiero decirle también que estoy muy feliz esta noche, pero no pregunté. Venía cada rato con la idea de preguntárselo y no lo he hecho hasta ese momento. ¿Cómo lo están pasando? Ok, es una felicidad estar aquí de verdad y gracias a Carlos por invitarme. Gracias a toda la banda acá arriba, amigos que nos acompañan. Esos también llevan la fuerza del rock and roll. En esta balada me estoy despidiendo de ustedes porque tengo un show en San Isidro y tengo que salir corriendo. Hay una cosa que también les quería anunciar. No estoy hablando mucho, pero ya está. Estamos preparando un superespectáculo para festejar los 50 años de rock and roll. Así que ya se van a quedar en el programa. A ver, gracias. 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 Gracias.